La Policía Antidisturbios chilena, Carabineros, iniciará una querella contra los nueve miembros de la formación que golpearon a un joven en la manifestación del 29 de enero en Santiago. Los directivos de la agrupación calificaron de inaceptables las acciones de los funcionarios y aseguraron que ya fueron apartados de sus funciones y que se realizará la investigación correspondiente. En una carta emitida por la organización, remarcaron que ningún contexto justifica golpear a una persona y que se trata de un hecho fuera de protocolo y de la norma y al margen de la ley. Las personas que cometieron este hecho tendrán un juicio dentro de la institución y en el ministerio público. La víctima de estos golpes tiene una fractura costal y contusiones en el cuerpo, sobre todo en la espalda. El ataque en su contra terminó, según los propios vecinos, con el reclamo de personas que se encontraban cerca. Gracias. ¡Gracias!